Más información www.mesmerism.info 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 Bien, tío. Vamos a parar por aquí abajo. Hola, maniño. ¿Será que esta vez la metamaya? No. ¿Para qué? ¿Para qué? Es de cada uno. Es de cada uno. Es de cada uno. Igual hasta que alguna corriente por ahí. ¿Para qué? No, no, no. ¿Para qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta de aquí. Bueno, no, no. No, no. No, no, no. Creo que desde ahí. Creo que desde ahí se puede... No. No, no, pero desde ahí. Desde ese lado. No, no. Ahí va, de lateral. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.